de regreso en este almuerzo de negocios hoy es lunes 20 de febrero y si usted es de las personas que a veces cuando esté escuchando el programa pues llega a algún lugar no puede seguir escuchándolo no puede bueno no es fácil escuchar dos horas consecutivas del programa yo sé que hay personas que tienen esa flexibilidad hay otros que no le voy a dar la siguiente recomendación vaya a su teléfono móvil y descargue Spreaker Spreaker es una aplicación que es una maravilla porque es una aplicación que te permite como un sistema de podcast pero es la que permite escuchar el programa en tiempo real y también en diferido ahí usted encuentra las dos horas del programa por ejemplo el programa del día de hoy a las dos de la tarde ahí están las dos horas del programa usted lo puede devolver escucha entero o dividido en segmentos de portada de negocio capítulo bursátil innovación y así sucesivamente es decir que le recomiendo que descargue Spreaker después que usted descargue Spreaker usted tiene que buscar almuerzo de negocio porque hay varias claro está el abuel fanático y ahí está el mañanero con boli creo que está el ritmo de la mañana hay varios programas dominicanos y usted puede elegir lo que usted lo que usted le guste escuchar y tiene la misma ventaja no claro usted lo puede escuchar cuando están en vivo pero también cuando suben en diferido rafael miren lo que hacemos la conexión con victor de chance un chisme aquí a de show business aquí hay un chisme de show business pero cuéntame cuéntame tú sabes que el príncipe el rey carlos sí está ya organizando todo para su coronación como rey él es rey ya pero ese es un proceso es un evento que conlleva una logística una organización montaje y esta esta coronación se va a llevar a cabo el día 6 de mayo y luego el próximo día que es el día 7 parece que va a haber una celebración una fiesta y entonces esta fiesta ellos ya empezaron a invitar artistas para que vayan para que vayan los jubileos sí no no porque el jubileo otra cosa creo que creo que el jubileo es en el cumpleaños sí en el cumpleaños del rey del rey y también el jubileo de la reina sí ahora ser el jubileo del rey además cuando en el cumpleaños del rey o de la reina dependiendo quién está en el trono se celebra el tiempo que tienen el poder gobernando claro que sí claro reinando pudiera pudiera decir es reinando reinando pues rafael tanto a adele como a ed sharon los han invitado y los dos dijeron que no bueno quizá tienen otros compromisos quizá la coronación de un rey tú habito tú habito como lo que arreglan todo como que se llama los los maquillistas quizá tiene otro compromiso para ese día y por qué dijeron que no cuáles son las cuáles son las porque eso se manda una carta de disculpas por eso mira ed sharon dice que va a estar en texas el día antes y eso le hace muy difícil montarse en un avión y arranca para no contractualmente exacto ahora adele 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 dijo que no y no dio ninguna explicación yo le voy a decir algo independientemente de que a usted le guste el rey que a usted no le guste el rey esos esos son eso es su opinión personal sí pero desde el punto de vista profesional se lo alba acabá con la vida desde el punto de vista profesional las cuáles son las posibilidades rafael que un artista tiene de participar en la coronación de un rey no eso es once upon a time eso una vez eso es una vez en tu carrera lo más probable una sola vez porque mira cuánto fue que duró la reina 70 y para que duran el poder es decir que los artistas que durante setenta y pico de años nadie pudo participar 70 años durante todo ese tiempo nadie pudo participar solamente en una coronación porque a ella la coronaron un día y hubo que esperar hasta los 90 y x años que lamentablemente falleció por razones normales y naturales yo le diría a adele ponga el ponga a un lado tus convicciones para tus deseos y yo te diría ve y participa de esa coronación sí porque en el caso en el caso ella no está cantando para el rey ya está cantando para el pueblo británico que su pueblo ella es británica claro que ella es británica claro que sí en el caso de david bowie david bowie lo que en su momento rechazó el seer y david bowie le preguntaron él dijo mira yo amo profundamente a la reina y soy leal a ella pero ese tema de que de que ser 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 yo no lo entiendo y como no lo comprendo no lo acepté él no aceptó ser 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 david bowie él dijo que él no él no entendía eso sí pero está fuerte él no lo entendía sí pero está fuerte y no y no lo aceptó yo estaba viendo el programa el sol de la mañana y ahí oí un político de un partido que le dice yo renuncié al partido pero no fue por nada yo renuncié y ya bueno pero pero así no así no no me insulta mi inteligencia todo el que renuncia de algo por algo pero que en la convicción de él no entendía lo que era está bien pero te están te están él no lo entiende pero para el resto del mundo es un es un premio entonces si para el resto del mundo es un premio quizás lo que debió haber dicho fue pero explí quién me explica qué es lo que significa esto mira ya está confirmado pasó con rafael también rafael de españa de españa que lo que lo querían nombrar o sea él tiene el título de conde en españa y él nunca lo aceptó ni deja que le digan así tampoco tiene el título de conde él por familia no es que que porque yo soy cantante y te vamos a decir conde no 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 tiene por familia él tiene el título de conde pero lo de él es por herencia por herencia pero que él no acepta eso él no dice que no que no le digan conde pero él no puede pero él no puede decir que él no es conde él es conde él es conde pero no lo usa no lo usa no lo usa él decidió no utilizar eso que él tiene ni le gusta hablar mucho de eso no sé por qué no pero para sentirse más cerca de su pueblo y de su público de su público él va a decir ahora yo soy el conde Rafael ¿qué pasa? eso lo aleja de su pueblo el sentirse claro además esos títulos recuerdate que la monarquía tiene mucho pero mucha gente en contra si es verdad la monarquía tiene mucha gente en contra es cierto mira creo que ya tenemos tenemos a Víctor de Champs conectado con nosotros mira quienes están ya confirmados quienes están confirmados atención Víctor de Champs quienes están confirmados para participar en el concierto de la coronación del Rey Carlos en Inglaterra Lionel Richie hey las Spice Girls ¿quiénes? las Spice Girls ay Víctor y hay rumores hay rumores de que estaría también participando Harry Styles muy bueno muy buenísimo buenísimo el hombre del momento pero Víctor no sé si me escuchaste Adel Adel y Ed Sheeran han rechazado Ed Sheeran porque él va a estar en Texas el día antes contractualmente no puede imagínate tú que no le va a dar tiempo no hay que contractualmente si él si él si él deja de hacer ese concierto en Texas eso viene una demanda para atrás pero Adel no tiene ninguna excusa y dijo que no vamos a ver qué es lo que pasa con Adel y el Ray Carlos ¿cómo estás Víctor? bienvenido saludos José Luis, Rafael todos los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios y aquí estamos iniciando esta semana y escuchando esa información en este momento en el caso de Adel y Ed Sheeran wow me sorprende que no puedan asistir Ed Sheeran bueno que tiene un compromiso previo pero la cartelera con Lionel Richie que es muy seguido precisamente en Inglaterra y en todo el mundo pero él es muy asiduo a visitar a Inglaterra pero las Spice Girls wow óyeme esa misma es todavía bueno lo que pasa es que si vamos y hablamos de grupos de agrupaciones que en cierto modo representan países Spice Girls tiene el sello inglés pero ya se hablan todas porque había un par que estaba media peleado eso se resolvió ya verdad si 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 se resolvió además se dijeron de todo bueno eso es la May the Play si si hombre así que bueno esa fiesta de la coronación del ya rey Carlos uno estaba acostumbrado ya a llamarle príncipe Carlos pero ahora es el rey Carlos estará muy bien eso por allí pero bien vamos a entrar en materia con las informaciones que tenemos para el día de hoy fueron celebrados los premios BAFTA los BAFTA Awards espérate precisamente esos son premios que son premios calentamiento antes del Oscar así mismo es así mismo es fueron celebrados es la edición número 76 de los Brady Academy Film Awards donde donde Guillermo del Toro genial director mexicano ganó como película animada por su versión de Pinocho si esto hablamos ya de la carrera de Guillermo del Toro hablamos de que él ha ganado tres BAFTA los anteriores fueron con The Way of the Water y también tiene otro más pero ahora es su tercero y le estuvo diciendo que la categoría animada no es tan solo para niños es una forma de arte que tiene que ser vista entonces y eso lo hemos visto ya con el correr de los años donde producciones animadas no son propiamente producciones infantiles sino que ya tienen un guión bien elaborado una historia bien elaborada y en fin pero Guillermo del Toro bueno el laberito del fauno fue el otro premio BAFTA que ganó y esto le va abriendo el camino y creo que no hay lugar a dudas de que Guillermo del Toro se adueñará del Oscar el próximo 12 de marzo cuando se celebren los premios de la academia esa película es espectacular cierto esa versión me encantó un Pinocho diferente y además otra versión sí él agradeció a Netflix que fue la casa productora de esta producción pero sí a mí me encanta que los directores tomen estos personajes y hagan su propia versión que muchas veces le queda muy bien porque mira como como Peter Jackson agarró oye ese era un compromiso muy grande porque la del 1993 es una obra maestra del cine que es King Kong hizo su propia versión y le quedó muy bien esa versión de King Kong de Peter Jackson Víctor que bueno tuvo varias tuvo varias nominaciones una una modernizada con nuevas historias y todo esto de esta esta versión de King Kong que a Peter le quedó muy bien esta versión Víctor cierto y recordemos que Peter Jackson que es el director de la de la exitosísima saga El Señor de los Anillos así es este director neozelandés hizo muy muy buena versión precisamente en aquel tiempo de King Kong que muchos pensaron que tal vez iba iba a quedar cara de ver pero no una historia muy buena y además ese casting estuvo espectacular con Adrian Brody parte de de los actores principales pero decía que los BAFTA Awards donde vemos ganadores que en cierto modo entonces ponen en duda lo que uno pensaba ya que era algo sumamente seguro que Brendan Fraser que me parece sin lugar a dudas al regreso del año el regreso de hace muchos años y además justicia divina para él The Whale The Whale estuvo nominado como actor pero quien ganó fue Austin Butler que hizo el papel de Elvis Presley en la película Elvis ha sido muy bien muy buena la crítica para él muy buena antes de inclusive de ganar estos premios sobre sobre esa actuación Víctor muy bueno sí cierto hasta el momento la crítica la trató muy bien la película y no es para menos que ha estado presente y nominada en todas las grandes premiaciones aunque no deja de tener un sabor un poco triste el hecho de que ganara esta película porque imaginamos que si hubiera estado viva Lisa Mary Presley iba a estar presente en esa producción muy lamentable esta parte hay que tener mucho cuidado Víctor con estos personajes tan fuertes como Elvis porque se le puede quedar el personaje se le puede quejar como se le quedaron a muchos en Las Vegas en Las Vegas tú andas caminando y tú ves a cientos de Elvis Presley en Las Vegas así que cuidado con eso a un actor que no se le quedó y que fue uno de los esposos de Lisa Mary Presley es Nicolas Cage un admirador ferviente y enfermo de Elvis si en lo de Nicolas Cage con Elvis Presley se convirtió en obsesivo en una obsesión él compró y prácticamente tuvo que después venderlo todo porque se vio en la quiebra de todo lo que es utilería merchandising y los derechos los derechos de muchos de los objetos y de lo que tenía Elvis Presley y hasta se llegó a casar con la hija de todo este tema de su obsesión y muchas de estas cosas tuvo que venderlas para atrás nunca ha estado bien de la cabeza no, no, Nicolás nunca ha estado nunca ha estado 100% Nicolás Cage mira Víctor nos quedamos en el mundo de los actores y quizás la noticia más triste que tenemos en este día o de las más tristes es que este caso de Bruce Willis que ha sido lamentablemente declarado en demencia frontotemporal por parte de su familia vamos a estar explicando en qué consiste esta demencia de acuerdo con con Mayo Clinic la demencia frontotemporal es un término general para un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontales y esta área se asocian a la personalidad a la conducta y al lenguaje recuerden que el año pasado ya ellos la familia había escrito que él había perdido muchas actividades cognitivas con relación a su tema facial que tenía como medio lado de la cara diríamos que paralizado si pudiéramos llamarlo de alguna manera y ahora la familia da este lamentable lamentable declaración pública porque fue una carta que se envió a los medios donde se dice que el astro Bruce Willis porque es una leyenda para muchos el actor de la película de acción norteamericana más importante de todos los tiempos Die Hard Die Hard que es un peliculón hay que decirlo e inclusive reconocido por la Academia de Arte de Francia por su carrera Bruce Willis que demostró que no solamente era una celebridad y una superestrella sino que era un muy buen actor Víctor cierto muy lamentable la noticia que recibimos y esta confirma pues ya nos estaban preparando realmente los familiares de Bruce Willis con sus declaraciones y al final vemos tristemente de este diagnóstico final de una demencia frontotemporal que es degenerativa en el caso de Bruce Willis y hablar de Bruce Willis señores es hablar así como yo puedo citar en su caso a Tom Cruise hay que citar también a Bruce Willis un hombre cine un hombre que está ligado a muchos blockbusters y además ya al final de su carrera no tenía tanto éxito como claro en su momento de apogeo hubo un momento que yo mismo pensé en sus inicios porque yo sigo a Bruce Willis desde que hacía en cierto modo hasta stand up comedy sí desde que hacía la serie de televisión Moon Knight que fue muy exitosa y aparte de eso también él tenía un feeling de rockstar también y hasta le pegaba un poco al canto pero luego de aceptar este rol de Die Hard precisamente duro de matar una película que honestamente es una película que cambió lo que es la la visión y la imagen de un de un tipo duro para una película de acción porque recordemos que esta película salió en el tiempo donde estaban ya los súper atléticos Silvestre Stallone Arnold Schwarzenegger y otros tantos en aquel momento pero eligieron a Bruce Willis para esta película y resultó hacer una revolución y además y que fue potable para más partes de una de las escuelas de Die Hard le cambió totalmente la cara al estereotipo del héroe que venía a hacer y a robarse el show porque este héroe era demasiado humano hablamos del personaje de John McClane que hizo en Bruce Willis en Die Hard un hombre que llegó a este edificio donde fue secretado secretado por terroristas hablo de la de las hipnosis de la película donde él llegó para rescatar su matrimonio tenía problemas con el alcohol y con su control y entonces viene y se convierte en héroe allí dentro de este de este panorama esto fue algo genial no la crítica la crítica lo trató no solamente norteamericana sino de todos los países dijo que que era una gran película muy bien llevada y uno de los mejores villanos de todos los tiempos oh pero claro claro que sí antes y por mucho de ser el villano en esta película en Harry Potter que hizo el papel ¿no? de villano y el líder de estos terroristas lo hizo magistralmente precisamente en Die Hard ese era Alan Rickman que murió no hace mucho tiempo lamentablemente un actorazo ese sí era un actorazo de verdad ese sí Alan Rickman todo lo que hacía era bueno sí se metía plenamente en el personaje y era un actor precisamente de cine de contenido pero en este caso de cine taquillero así es pero decía y sin temor a equivocarme ya para finalizar ahí con el tema de nada más porque es que me apasiona mucho el tema de Die Hard es que yo creo que no hay dudas de que yo creo si hacemos una encuesta de películas que se ven en Navidad de las favoritas tiene que hablar de Home Alone y de Die Hard bueno MTV MTV hizo la de acción de todos los tiempos y Die Hard fue la número uno en Estados Unidos no hay duda en MTV se hizo de acción no hay otra película como Die Hard así que vamos a vamos a un pequeño break Víctor en el retorno seguimos por este recorrido del mundo del entretenimiento vamos a un pequeño break vamos a un pequeño break